¡Felicidades! ¡A ver, a ver, a ver muchachos, los vamos! ¡Acórrense! A ver, todos sabemos que gritamos mucho esta noche, pero ahora llegó el momento de cantarlo en castellano! ¡Que los cumpla Feliz Colorado! ¡Que los cumpla Feliz! Que la puta feliz Que la puta feliz Que la puta feliz Que la puta feliz I love you Argentina You've been great We've been making a goodnight I love you Argentina I love you Argentina